de esta ola de calor es muy importante tomar las medidas preventivas en los adultos mayores que son las personas que más tienden a sufrir y a descompensarse con estas olas de calor. Ya habíamos hablado anteriormente en algún momento nosotros cuando estaba empezando recién el verano y no imaginamos que iba a haber estas olas de calor, con el tema de lo que es la importancia de la hidratación, con la importancia de estar en lugares frescos, de alimentarse con comidas frescas y no estén muy condimentadas, que no sean muy elaboradas. El adulto mayor lo que tiene es que muchas veces, además de tener más o inhibida o disminuida la sensación de la sed y del calor, muchas veces como que nunca te refieren ni que tienen calor, ni que se sienten mal, ni que tienen sed. Entonces muchas veces uno no le ofrece, no le insiste. Si uno no se ha hecho el hábito a lo largo de la vida, generalmente cuando sea una persona vieja, si no tiene el hábito hay que estar insistiéndole. Entonces es importante que la familia esté muy pendiente de eso, esté muy pendiente de la cantidad de líquido que se toma aproximadamente, salvo que haya alguna restricción, como por ejemplo los pacientes que tienen problemas renales, que están limitados con la hidratación o con alguna indicación médica. Un litro y medio por día está bien. También buscar alternativas, o sea, obviamente que por ahí se hace más costoso tomar líquido, más costoso en el sentido de que uno no está tan acostumbrado a tomar agua, tratar de buscar bebidas saborizadas, buscar, no sé, un buen sustituto es la gelatina, por ejemplo, que es agua sólida, ¿no es cierto?, saborizada. Tratar de controlar fundamentalmente eso. Fundamentalmente más que nada en aquellas personas mayores que tienen problemas cardíacos. Las personas que tienen problemas cardíacos generalmente están tratadas con diuréticos, generalmente no siempre, de acuerdo al caso, y eso muchas veces agrava más el riesgo de deshidratación. La poca ingesta de líquidos, la medicación que muchas veces contribuye, la falta de sensación de sed, todo eso hace un combo bastante importante y agrava muchísimo el cuadro. Y no solamente es que una persona se deshidrata y se le baja la presión. Generalmente los adultos mayores son personas que son pluripatológicas, o sea, que suelen tener o coexistir muchas enfermedades crónicas, y muchas veces la deshidratación lo que empieza a hacer es complejizar el cuadro y empieza a descompensar toda esta patología. Entonces, como en un efecto dominó, empieza con alteraciones renales, con alteraciones cardíacas, una hipotensión. Muchas veces las hipotensiones pueden generar o llevar a una caída con las consecuencias de una posible fractura. No hay que tratar de minimizar el tema de que, ah, toma o no toma líquido. Sinceramente los golpes de calor en una persona mayor pueden llegar a ser bastante complejos y costarle incluso hasta la vida. Así que, bueno, mi sugerencia con respecto al tema del líquido, de la hidratación, es insistir con el litro y medio de líquido, buscarle, como te digo, la alternativa, hacer algún control médico a aquellas personas que sufren de problemas cardíacos. Yo siempre sugiero hacer dos controles al año, cuando empieza el verano y cuando empieza el invierno. ¿Por qué? Porque muchas veces las medicaciones estas influyen directamente sobre la presión y el tiempo, tanto el frío como el calor, también influyen en las presiones arteriales. Entonces siempre hay que corregir las dosis en determinadas épocas. Doctor, y el otro tema que también nos trae ahora a cuenta usted, que es de rigurosa actualidad, es del rebrote de COVID. Dicen que esta nueva variante que está entre nosotros, algunos afirman que ya es de transmisión comunitaria en la región, el Omicron, no sería tan letal, ni tan agresiva, ni tan perjudicial para las personas, no requiere tanta internación, pero a la tercera edad a los viejos les pega igual. Sí, en realidad, o sea, si hay algo que hay que reconocer, es que, por lo menos a nivel institucional, se ha hecho un plan de vacunación que se han ido respetando los tiempos. Se calcula más o menos seis meses aproximadamente lo que puede llegar a durar o lo que se sugiere las vacunaciones para no bajar los niveles de defensa de anticuerpos que nosotros tenemos. Entonces, al estar ya preparado con determinados anticuerpos, uno ya tiene con qué defenderse. Por otro lado, las cepas van mutando permanentemente, y si bien es cierto, por lo menos yo no soy un especialista en el tema, pero me he informado, que esta nueva cepa es menos virulenta, entonces, la menor virulencia de esta cepa, más un buen plan de vacunación o un esquema completo de vacunación, y es como que a uno le da una perspectiva un poco más alentadora, esto no nos deja exento de que podemos llegar a adquirir la enfermedad, pero seguramente no va a ser tan letal como al principio, con las primeras cepas, cuando encima tampoco no estábamos vacunados, cuando no había un esquema muy claro de vacunación. Entonces, ahora pueden aparecer otros tipos de síntomas, capaz que un resfrío común, capaz que ni siquiera fiebre puede llegar a dar, capaz que dolor de garganta, cansancio, y que uno muchas veces ni se imagina que puede llegar a ser la nueva cepa que se ha contagiado. Gracias.